Aunque en un inicio fue un reemplazo en el universo Marvel, poco a poco Mark Ruffalo comenzó a ganarse los corazones de los fans. Acompáñame a conocer más sobre la vida de Mark, porque créanme que no ha sido fácil. Mark Alan Ruffalo nació en Wisconsin, Estados Unidos. Nació en 1967. Para el día en que este video es publicado, el actor tiene 51 años. Pero vamos al inicio. Mark creció, según sus palabras, como un niño feliz, aunque dice haber sufrido de dislexia y déficit de atención cuando era pequeño, aunque no fue formalmente diagnosticado. Según sus palabras, se sentía como un extraño que no encajaba en ningún lugar. Durante sus años escolares, practicó lucha grecorromana, una etapa que volvería a revivir en la reciente película de Foxcatcher, donde interpretó un ganador olímpico de este deporte. Sin embargo, la mira de Mark no estaba en el deporte, sino en la actuación, ya que estudié en Los Ángeles en el Conservatorio Esteva Adler, mismo lugar donde estudió Robert De Niro y Marlon Brando. Obviamente, el éxito no llegó de la noche a la mañana, pues tuvo que trabajar por más de una década como bartender. Y según el mismo actor, tuvo 800 castings hasta que finalmente encontró el éxito. La primera vez que sintió que podía renunciar a su trabajo fue cuando hizo un comercial de Claracil, un producto contra el acné. Esto fue a finales de los 80, pero Mark no sabía que no había más alejado que la realidad. El actor tuvo que luchar bastante en pequeños papeles hasta el año 2000, donde apareció en la cinta You Can Count On Me, película por la que fue nominado al Oscar y donde realmente captó la atención de la crítica. Lamentablemente, cuando parecía que había alcanzado el éxito, tuvo una terrible noticia. Mientras se le seguían ofreciendo papeles, a Mark le fue descubierto un tumor cerebral que se alojaba cerca de su oído izquierdo. Los pronósticos no eran buenos, pues perdería la audición del lado izquierdo al retirarle el tumor y probablemente tendría una parálisis facial. Una noticia devastadora para un actor que apenas comenzaba su carrera. Aunque los pronósticos no eran buenos y Mark sí perdió la audición del lado izquierdo y quedó parcialmente paralizado del rostro, logró poco a poco sobreponerse a las adversidades. Después de 10 meses, comenzó a poder tener más movilidad en su rostro. Durante ese tiempo, perdía la oportunidad de salir en señales. Su papel fue tomado por Joaquin Phoenix, pero eso no lo detuvo. En unos cuantos años, pudo retomar su carrera sin ningún problema. Mark, a lo largo de los 2000s, ha salido en muchas y grandes películas como Zodiac, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, La Isla Siniestra, Colateral, Now You See Me y en la muy famosa Si Tuviera 30, donde tiene un icónico momento donde baila Thriller al lado de Jennifer Gartner. Sin embargo, las desgracias no se detuvieron, pues en diciembre de 2008, el hermano menor de Mark, Scott, fue herido de bala en la cabeza y murió una semana después del incidente en un caso sin resolver. En ese mismo año, en 2008, lejos de Mark, sin que nadie realmente lo supiera, se estaba gestando un universo de cintas con Iron Man 1 y la olvidada Incredible Hulk, protagonizada por Edward Norton. Como saben, las cosas no salieron bien con Edward Norton, ya que tomaba mucho control creativo de las escenas, reescribiendo el mismo guión y con grandes exigencias para salir en futuras cintas de Marvel. En 2012, llegaría The Avengers, la cinta que por primera vez reuniría a un grupo de superhéroes en una misma película. Y dado que Edward Norton no pareció una opción, aunque según los representantes legales de Edward Norton, fue simplemente porque Marvel no quería pagar la cantidad que valía el actor, finalmente se decidió buscar a alguien más. El elegido fue Mark Ruffalo. Él ya había trabajado con Robert Downey Jr. anteriormente en la cinta de Zodiac. Mark, de hecho, tiene una muy buena historia de cómo le fue avisado que había conseguido el papel. Le daba a call from my agent the night before saying, listen, look out your window at 5 o'clock in the morning. If there's a car there, you got the part. If there's not, just go back to bed. No, it was like down to the wire. It was like the last minute. And so the car was there. Whey! They fly me a private jet, fly to San Diego, and all the Avengers come out and they're going to introduce the new cast member, right? Downey, my dear friend, introduces me as and now reprising the role of the Hulk. Now reprising, of course, means the guy who did it before. So they were waiting for Ed Norton. And they went, yes! And he went, Mark Ruffalo! And they went, yeah! What? Como dijo Mark, los fans no lo recibieron particularmente con los brazos abiertos. Sin embargo, con el estreno de la cinta, el actor se ganó casi instantáneamente la precio de los espectadores. Lo que pocos saben es que Mark Ruffalo era la primera opción para ser Bruce Banner en la cinta de The Incredible Hulk, pero Norton se había quedado con el papel al ser más conocido. Otra buena anécdota después de obtener el papel fue su encuentro con Stan Lee. And so I was really nervous about, you know, would I please him? And I didn't meet him until the premiere of Avengers. And I kind of walked up to him sheeplessly and he saw me, he's like, hey! And he's like, you got it, kid. And I was like, oh, that's amazing. Thank you, Mr. Lee. You know, but I was so nervous about other than Donnie and Kevin, like, I was so nervous that he would be happy with what I had done. Otro dato curioso sobre su relación con Hulk es que el mismo Mark sufrió de ansiedad y de episodios violentos. Recuerda que según sus palabras, su cerebro no se apagaba cuando iba a dormirse. Comenzaba a volverse insoportable esta sensación y muy al estilo de su personaje, encontró en la meditación la respuesta. Después de tener un maestro que lo guió a ser una persona más tranquila, Mark Ruffalo es actualmente considerado uno de los tipos más lindos y amables en todo Hollywood, a veces contra su propio bien. Mark es conocido por soltar spoilers de las tan secretas cintas de Marvel y en un momento hasta dejó prendido su celular transmitiendo los primeros 15 minutos de Thor Ragnarok. It does look as though you have a lot of fun, Mark. I think you had a bit of fun last week. I don't know if it was an accident. You Facebook-lived audio from the premiere. Was it really an accident? How did you work out that was happening? It was an accident. Okay. It was a happy accident. That's it, right there. Is that what it was like in your pocket? That was happening in my pocket. Oh, yeah. And my phone was blowing up. People were texting me. And I must have got 50 texts in 10 minutes. Saying, stop this, you idiot. And I was, of course, they were saying, but I didn't want to be rude and take out my phone and look at the text. You're not supposed to. No, you can't do that in a movie. No contento con eso, Cassie spoilea Infinity War. Wait till you see this next one. Everybody dies. Not everybody. No. Is that? No. Alien, whatever. Lamentablemente, es poco probable que veamos una cinta de Hulk en solitario, ya que Disney y Marvel Studios comparten los derechos del personaje con Universal. Así que por eso, el gigante verde se ha limitado a salir como coprotagonista en las cintas de Marvel. Sin embargo, su evolución con el personaje ha sido distinta a cualquier otra interpretación, pues de ser un destructor ha pasado a tener conversaciones con otros personajes y en Avengers Endgame es probable que veamos una mezcla más humana entre Hulk y Bruce Banner. Mark, mientras tanto, ha estado siguiendo al personaje de cerca en los cómics gracias a su hijo, quien lo insta a ir a la tienda de cómics para mantener a su padre al día con su alter ego. El actor es muy cercano a sus hijos, así que cuando sus dos hijas le pidieron salir en Thor Ragnarok, el actor no se pudo negar, pero las cosas no salieron como lo planeado. Mark, weren't some of your kids in the movie? Had little cameos? My daughters were in the movie and they asked to be in the movie and I said, okay, well, you can start where you belong, which is background work. And they said, but why can't we have lines? And I said, because you can't. And so they had a day of going through makeup and hair and they were placed on their spot and they never made it into the movie. Conforme pasen los años, no importa si Mark Ruffalo vuelve o no a interpretar a Hulk, por su propia cuenta, ha logrado darle la vuelta a su propia vida y se ha destacado como un gran actor en cintas de renombre. Por eso, y por ser uno de los actores más divertidos y amables de Hollywood, Mark Ruffalo no se hará olvidado jamás por los fans. Eso ha sido todo por esta ocasión. Continúa conmigo hablando de otros secretos dentro del universo de Marvel mientras seguimos en el camino hacia Avengers Endgame. Yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.